¡Hey! ¿Qué más puedes? Bienvenidos a Café, el podcast de la Vibe. Nayi, ¿cómo vas? Juanfe, muy bien. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Recuerden que este es el podcast que les ayuda a acelerar los resultados de su empresa de café y elevar sus habilidades. Hoy vamos a conversar acerca de las tendencias que hay en la compra de café. Este es un tema que hay que estar muy pendientes como productores, como comercializadores, como tostadores porque nos va dando línea de lo que se viene y de lo que se está buscando en el mercado y por eso trajimos este tema al podcast. Juanfe, empecemos por el contexto o actualmente cómo se compra el café. Pero antes de que nos cuentes, los quiero invitar a que si nos están viendo, se suscriban al canal de YouTube y si nos están escuchando, se suscriban a Apple Podcast, Amazon Music o Spotify. Actualmente el café se comercializa teniendo como referencia el precio del café en la bolsa de Nueva York y el precio de referencia de la bolsa de Londres. Y los cafés que tienen unas características más altas de los cafés certificados pues tienen un diferencial. Pero ¿qué se está notando en el mercado? Que los cafés que suman más de 88 puntos se desligan totalmente de los precios de referencia. Y esto lo ven con muy buenos ojos los productores que siempre están en la búsqueda de mejores precios, de mejor utilidad, de mejor desarrollo social y económico desde sus fincas cafeteras. Y ahí es donde se centran las nuevas tendencias de cómo generamos esos cafés de esas diferenciaciones sensoriales tan altas que se desliguen del precio de referencia de la bolsa que fluctúa mucho, que genera una incertidumbre en toda la cadena porque unas veces vamos a ganar y otras veces vamos a perder. Y ahí es donde se centra esta nueva visión del mercado del café. Y estamos escuchando comúnmente las subastas. ¿Por qué funcionan entonces las subastas y por qué son tan exitosas y cómo funcionan? Bueno, las subastas es donde se reúnen cafés de altísima calidad, donde hay jueces de todo el mundo evaluando cafés y los mejores de esa evaluación entran a una subasta, puede ser regional, nacional o internacional, como es el caso de la tasa de la excelencia. Y estas subastas son muy importantes porque ahí los productores se van a esforzar en la innovación, innovación en el cultivo, innovación en variedades, innovación en procesos, en control de calidad, de secado para generar los mejores cafés para presentar a esas subastas. Y por el lado de los compradores, pues son los descubrimientos de precios y la intención de esos compradores de pagar más por esos cafés. Entonces, las subastas son como esa puerta que nos dicen cuál es el potencial de precio que pueda alcanzar un café. Y además de eso, cuáles son los atributos que está buscando el mercado, porque eso va cambiando a través del tiempo. En un momento pueden estar buscando cafés muy afrutados, en otro cafés muy florales, otro con cafés con otras características en tasas diferentes y eso le va dando línea a los productores y a los comercializadores para ir abasteciendo al mercado de esos cafés que son más apreciados y que obtienen mayores precios en estas subastas. Hemos tenido la oportunidad de asistir a subastas, es muy emocionante. Aparte que hemos podido tener la oportunidad de comprar unas joyas increíbles de café y que los quiero invitar a que si ustedes están en el negocio del café, son empresarios cafeteros, se den la oportunidad de asistir a este tipo de subastas porque cambia totalmente el panorama de la forma en que compramos café habitualmente. Juanfe, ¿y qué tal si nos cuentas de un caso, de tal vez el caso más exitoso de subasta a nivel mundial? Bueno, hasta ahora el caso más exitoso que conocemos en subasta es una subasta de un lote de café panameño que llegó a pagarse a 10 mil dólares el kilo, que es un tema que ya en este momento entró en el panorama del café, que antes de eso habíamos visto cafés de 600 dólares, de 1000 dólares, 2000 dólares, pero ya vamos subiendo ese nivel y me acuerdo cuando empezamos en el negocio del café que nos sorprendíamos cuando un café obtenía 25 dólares la libra o 45 dólares la libra que fue un acontecimiento nacional en Colombia cuando un café llegó a ese nivel y ya vamos en 10 mil dólares el kilo de un café en Panamá y esto ya empieza a poner unos niveles para el café ya bastante interesantes para seguir avanzando en la innovación y en la creación de marcas alrededor de estos precios tan altos en subastas. O estamos viejitos o el tema de las subastas está creciendo de manera exponencial, pero pónganle el ojo al tema y también al siguiente que es marcas globales porque este es el presente y el futuro de la forma en que compramos el café. La creación de una marca global es lo que se espera de las fincas cafeteras y en general de toda la cadena de distribución de un café en específico, porque cuando ya tenemos acceso a las redes sociales, tenemos acceso al mundo por medio de internet, pues podemos generar ese nivel de comunicación directa con nichos de mercado muy específicos que están interesados en la exclusividad en cafés de una producción limitada pero con precios muy altos y cuando se generan marcas globales como el caso de esta finca en Panamá que vendió ese lote a 10 mil dólares el kilo, pues eso ya es una marca global que donde llega ya saben de dónde es y cuáles son esos procesos y eso es lo que se ve hacia el futuro, que las fincas cafeteras con su innovación en calidad y en comunicación, porque también es un tema de marketing muy fuerte que donde lleguen van a ser reconocidas en ese mercado y los clientes van a estar dispuestos a pagar más por esos cafés, entonces hay que estar en esa tarea de generar esa comunicación y esa marca que genere ese deseo por los clientes de pagar más por sus cafés. Esperamos que este episodio les haya servido para elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café. Recuerden pasar la voz que si no son ustedes, son familiares o amigos que necesitan escuchar la información que compartimos aquí a diario en Café, el podcast de La Baide. Este espacio es de ustedes, pueden preguntar, pueden hacer las preguntas, nos pueden dejar cualquier comentario, decirnos si les está gustando el podcast, si no, qué recomendaciones tienen, qué temas quieren que tratemos, todo. Nos encanta estar en contacto con ustedes por medio de todas nuestras redes sociales. Que estén muy bien y que tengan muy felices cafés. Chao. 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 Es un tema que hay que empezar a... Tendencias actuales de la compra de café. Pero antes, sí, listo Perdón, fui yo que le hice la pausa Listo Ok, Juanfe Y come, no, vale, ok Listo Bájala que no estás tomando Listo Actualmente El café se compra con la referencia De las bolsas De referencia Esperamos que este episodio Les sirva para elevar sus habilidades Y acelerar